Encantado. ¿Cómo está? Hoy está cumpliendo años, ¿no? Sí. ¿Cuántos está cumpliendo? 88. Qué dichoso, ¿ah? Llegar así a los 88. Bueno, ojalá. Yo espero llegar a eso. ¿Cuántos mundiales tiene, don Enrique? 17. ¿17? ¿Cuál fue su primer mundial? Suecia, 58. ¿Y qué recuerda de ese mundial a todo este mundo de tecnología que hoy tenemos aquí en Qatar? Y bueno, recuerdo los seis goles de Chocolovalla. Sí, sí. Pero más allá de eso, yo fui por radio, calculaba que no había televisión, en fin. Era todo muy limitado. Y ahora a veces está tecnología y es sorprendente. Es fantástico. ¿Cómo ve alguien 17 mundiales en el cambio de todo lo que ha significado el fútbol ya en la cancha? ¿Qué ha visto en tantos mundiales? Sí, que hay que aprender tecnología. Si una cámara torcida te puede dar una imagen equivocada. Hay que tener cuidado. Hay que saber de tecnología y hay que saber de fútbol. Y hay que saber transmitirlo. ¿Y en el fútbol ya en la cancha? Que has visto tanto cambio, has visto tantos jugadores. Sí. Y bueno, siempre tenemos algunos para elegir, pero bueno, habrá que esperar. Pero hoy tenemos a Messi como uno de los elegidos. Pero tenemos otros jugadores que se están cayendo, lesionados. Es un pecado. Es una pena. Enrique, ¿cómo se mantiene uno tantos años, tantos mundiales? De casualidad. Gracias.